Música Apenas se ve Lucero, en Alba lo llama el sol Y hasta ahorita la peorada va a empezar la marcación En troquera que azotada, de alborota en el corral Y una prueba que en el alca va a prender a un sapucay A veces sapucay Y a un chorrico en la madrugada, orgullo real cabrón En calceta la canción, donde se habla en guaraní Y a Fermín a la patrón, junto al guerril regalón El chacho es un hijo bueno, donde dentro lo llenó Apenas se ve Lucero, en Alba lo llama el sol Y hasta ahorita la peorada va a empezar la marcación Y en troquera que azotada, se alborota en el corral Y una prueba que en el alca va a prender a un sapucay Yo a veces sapucay Que a otro rico en la madrugada, orgullo real cabrón Y la vergilación, donde se habla en guaraní bueno, bueno, bueno